Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, hacemos un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Recuperamos la normalidad también en este informativo comarcal después de la Semana Santa y por ello hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué le ha parecido que tras la celebración del lunes de Pascua en Alcañiz con motivo del Día de la Rosqueta sus inmediaciones quedasen anegadas de basura y supusiesen también la denuncia por parte de la asociación Amigos del Río. ¿Qué opina la gente? Adelante. ¿Cómo considera que quedó el estado de la estanca este pasado lunes después de la celebración de la Rosqueta? Pues he hecho una pena, la verdad que yo creo que si igual que los jóvenes van a divertirse podrían dedicar un rato en recoger lo que ensucian porque realmente es un sitio público que lo utilizamos todos y si luego voy yo con la zagana pues claro encontrarte las cosas en esas condiciones con la chica pues no es plato de buen gusto. Vergonzoso, es vergonzoso, yo no he estado en la estanca la he visto por fotografías y me parece vergonzoso. Pues la verdad que muy mal porque da muy mala imagen al pueblo y que somos muy marranetes la verdad. Pues yo no fui pero pues si la han dejado así pues me parece una falta de respeto. Si hubiera más policía vigilando yo pienso que la gente no tiraría tantas cosas al suelo que pusieran más papeleras. Que se diesen una vuelta a los municipales y que le fuesen diciendo a la gente que está allí que hagan el favor de recoger cuando se vayan. Recoger la basura, tener más papeleras para que la gente recoja la basura y poner carteles también si una medida. Me comentáis que vosotros sí que estuvisteis por allí y vosotros qué hicisteis, ¿recogisteis, no recogisteis? ¿Qué nos podéis decir? Pues los papeles los tiramos en la papelera porque la teníamos al lado y los demás no sé lo que hicieron. Bueno pero a pesar de que aunque no lo tuvieras al lado lo hubieras recogido igualmente, ¿no? A la bochila o a la papelera. Bueno pues esto es lo que opinan nuestros vecinos de Alcañiz, Soledad. Gracias Raquel, pues esto es lo que nos ha contado la sociedad alcañizana después de haber conocido la denuncia manifiesta de la asociación Amigos del Río después del mal estado en el que quedaron las inmediaciones de la estanca. Y nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón. Antes de conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, recomendación con Yolanda Tello. Este fin de semana en la Gruta Café Club el mejor ambiente y la mejor música de la mano el viernes de Henry Ots y el sábado de Floyd Maikas. Y sin olvidarnos del partidazo Barça-Madrid que lo podréis ver aquí en la Gruta. Rubén, por Monastería Galicia. Y continuamos en Informativos Bajo Aragón. Vamos a conocer en esta ocasión cuál va a ser el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Les adelanto que va a haber un tiempo cambiante propio del inicio de esta primavera. Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos encontramos en la bella localidad de Torre del Conte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estrenamos mes, aunque seguro que muchos de ustedes no tienen la sensación de estar ya en el mes de abril y es normal porque venimos de uno de los inviernos más cortos y cálidos pues que recordaremos en muchas décadas. Para este fin de semana la tónica general va a ser la de un tiempo primaveral. Un tiempo cambiante en el que eso sí la noticia será que mañana comenzarán a subir las temperaturas. Hoy disfrutamos de, o más bien, padecemos todavía este cierzo débil del noroeste que mantiene las temperaturas a raya que incluso nos hace llevar ropa de invierno. Sin embargo, mañana sábado suben, como digo, de forma notable las temperaturas, aunque eso sí, como estamos en primavera y el tiempo cambia mucho, vamos a tener riesgo de chubascos. Chubascos que pueden producirse a lo largo de cualquier comarca del Bajo Aragón histórico, cuencas, mineras y maestrazgo, pero que eso sí serían de corta duración y en la mayoría de los sitios ni siquiera se producirán. Predominará el ambiente soleado. Para el domingo, el domingo en la primera mitad del día será un cálculo, la del sábado incluso seguirán subiendo esas temperaturas, pero la segunda mitad del día ya una bolsa de aire frío que tenemos en altura empezará a enviar vientos de levante y pueden ser ya más frecuentes esas lluvias, sobre todo en las comarcas más orientales de nuestra geografía. Y como comenzamos un mes que es de los más lluviosos del año, finalizaremos con un refrán que dice que en abril aguas mil, a primeros, a mediados y al fin. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Y qué ha pasado esta semana? Se lo comentamos a continuación en titulares. Pues se ha seguido hablando de las polémicas facturas por valor de 28.000 euros que la comarca del Bajo Aragón pagó para la promoción de las rutas moteras y de la BTT el año pasado. Esta semana en pleno se ha dado el visto bueno a ambas tras la denuncia interpuesta por ganar la semana pasada. Los regantes del canal Calan de Alcañiz continúan reclamando una solución a los reventones de las tuberías. Esta semana se ha sabido que la DGA y Sarga arreglarán 1.700 metros de tubos defectuosos. En total recordamos hay más de 200 regantes afectados. Además parece que en el Matarraña no se acaban de fiar de la biomasa. Valderrobres ha aprobado que se instale una nueva caldera de gas en la guardería municipal en la que por cierto los niños continúan sin poder dar clase tras el incendio del mes de noviembre. También el ayuntamiento de Calaceite se ha mostrado contrario con la biomasa y ha retirado la caldera de su colegio público. Y esta semana los calandinos han estado de celebración porque han celebrado el día del milagro de Miguel Pellicer que este año ha cumplido su 376 aniversario. El milagro recordamos cuenta que la Virgen del Pilar restituyó la pierna al calandino mientras éste dormía en su casa. Y tras el repaso de los titulares nos preparamos en Alcañiz y en todo el Bajo Aragón histórico para la celebración del Mundial de Superbikes este fin de semana en el circuito de Motorland. Las cifras en esta ocasión hablan por sí solas. 182 pilotos y un lleno prácticamente absoluto. Hoteles llenos, restaurantes a rebosar y buen ambiente en Motorland Aragón para albergar la tercera parada de la temporada y la primera en Europa. En total 182 pilotos van a correr durante todo este fin de semana sobre la pista alcañizana. Entre ellos Jordi Torres que aterriza en casa con grandes expectativas. Siempre la gente te ayuda muchísimo en el sentido de que te apoya, está detrás tuyo, pero también tienes que devolvérselo con un gran resultado. Entonces tienes que fichar, tienes que fichar, tienes que dar el callo, pero lo daremos. Motorland es un circuito que me gusta, que se adapta muy bien a mi estilo de conducción y creo que podemos hacer un buen trabajo con la BMW aquí. Los aficionados tuvieron el viernes la primera toma de contacto con los pilotos pudiendo pasear entre los camiones de los equipos y ser testigos en rigoroso directo de todo el montaje. En las cinco pasadas ediciones han pasado más de 125.000 personas para disfrutar de este gran evento. Y lo veíamos en este vídeo. Llega la Superbike a Motorland y por ello nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido hasta allí, hasta el circuito, para contarnos además de esta prueba que va a haber este fin de semana en la Agenda Deportiva. ¿Qué os voy a contar? Aquí estoy en el circuito de moto en Aragón donde este fin de semana se va a celebrar la tercera prueba del mundial de Superbike tras Australia y Tailandia. Ambiente en el paddock y en el circuito donde los pilotos van a ser los protagonistas. Además este fin de semana continúa el mundial de MotoGP. La cita, Argentina. Y más deporte para este fin de semana. El domingo en Ayuza, el Trail Ancagua, correspondiente a las carreras de montaña del Maestrail. Como veis, mucho gas para este fin de semana. ¡A disfrutarlo! Y este fin de semana, ¿qué se puede hacer en el territorio? Tenemos ganas de salir de casa y tenemos que disfrutar. Raquel Jiménez nos lo cuenta. Pues mira, Soledad, este fin de semana ambiente motero asegurado aquí en Alcañiz, pero también hay muchas propuestas que seguro que os van a interesar. Hoy en el Teatro Municipal de Alcañiz, trompetistas, percusión y piano. Y mañana comienza el ciclo de primavera, con una actuación compuesta nada más y nada menos que por Carmen París. Y el domingo, concierto de la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. Y también es muy importante que sepáis que en Caspe se convierte este fin de semana en sede de la Real Academia de San Luis. El acto más destacado, aunque todos serán muy interesantes, será el domingo en la colegiata, con la recreación histórica del juramento de los compromisarios. Pase un muy buen fin de semana y si tienen que ir a algún acto y no saben a cuál, vayan a todos, sean felices. Si te gusta el mundo del motor, la Gruta Café es tu club. Gracias Yolanda y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en esta nueva edición de Informativos Bajo Aragón. Recuerden, volvemos la semana que viene, el próximo viernes, con más información, pero no se olviden de que pueden estar al día de los contenidos informativos tanto en lacomarca.net como en lacomarca.tv. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.